Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños PP Problemas Feliz cumpleaños a ti Que cumpla feliz, oh sí Y que los vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año, hasta el año, hasta el año sin ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti